Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Gracias. 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 Bocas Jr. Así. 아�BERJ copa-coma. ¡Figali! ¡A-AN! ¡á-AN! ¡A-AN! ¡ zalina! ¡Vincula! ¡Tocni! Corre y sigue, ahí va Tocnico en el centro La saca fuerte hacia arriba Buena presión, habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Así va, le da desde ahí Gutiérrez, se la saca de encima Rechaza la pelota, bien defendido No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Ahí va, la pelota le quedó servida Gol, 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 gol 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 De Boca El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote Una confusión imperdonable en el área Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles López Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Qué buena pelota Ahí va, puede tirar Bien el arquero, fenomenal Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol captado Cuidado que puede terminar el gol Soto Pelotazo largo y al hueco Tira un pase largo al vacío Gran corte, justo a tiempo López La tira lejos de su campo Gutiérrez Recibe el pase en el área Gutiérrez Gran pase a través de la defensa Aguantará Atención que ya le pegó Gol, 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 gol ¡Gol! Que explote la garganta, que explote el corazón El autor de un golazo ¡Empató! ¡Increíble! Momento apasionante del partido, amigos del fútbol Brillante, magnífico, estupendo, sensacional No hay definición, no hay adjetivos para semejante crack Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador Este partido no es apto para cardíacos Es una gran exhibición de fútbol En línea levanta la bandera, posición adelantada El arquero la manda lejos Blandi busca atacar por el lateral Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Abre la defensa con un paso entre líneas Terrible balón López, asaca lejos del área Blandi Soto Balón largo hacia los delanteros Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Recupera la posición de la pelota en su propio campo La juega profunda Blandi Recibe con peligro Blandi es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantiene Tiro libre dice el árbitro Tiro libre dice el árbitro Va el envío al área Impresionante disparo ¡Gol! ¡Gol de Defensa y Justicia! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Se ganaron el aplauso de su gente Por dar vuelta el marcador Pero si no logran defender su ventaja Los aplausos pueden pasar a ser insultos Balón por el sector derecho Bien jugado Intenta un pase al vacío Linda pared López Merentiel Advíncula Advíncula Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte Así llegamos Al final del primer tiempo Pocas veces vimos primeros tiempos tan emocionantes como este Numerosas situaciones Goles para todos los gustos Una remontada Y más se puede pedir No veo la hora de que arranque la segunda mitad Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Boca Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Buen despeje Estuvo rápido y atento Advíncula Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Es falta amigo Tiro en libre Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Me parece que desde ahí puede buscar el centro Tremendo imparo Reventó el arco Un cabezazo tibio Tibio, tibio Casi frío Cabani Vuelve a ganarla Y si Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro La saca fuerte allá arriba Gran paz a través de la defensa Gran paz a través de la defensa Merentiel No puede hacerla llegar a sus delanteros Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Y después que le cortaron el paso Abre el juego Y lateraliza el ataque Está haciendo lo que tiene que hacer No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto La juega bien hacia adelante Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Abre la defensa con un paso entre líneas Esto es bueno Puede ser el Cabani Gol, 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 gol ¡Sí! Gol Gol Qué bárbaro Es golpe a golpe esto Vuelven a emparejar el resultado Quizás con más carácter que fútbol Es cierto Pero no deja de ser elogiable Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol Se lo anotaron a él Y volvieron a empatar Es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Traba lucha y gana el balón Se la saca de encima Y levanta la pelota Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa Muy bien, muy bien Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego Fue jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa Cambia y la manda al centro Y en el arco lo ganas Una gran frustración para el jugador Los entrenadores, ambos han decidido realizar cambios en sus equipos Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Alanis la tira lejos de su campo Envío de Barbona Despeja de Arquiro Saca el balón Y aleja el peligro Por el pie del cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Con el partido matado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Figa ahí El partido se acaba y todo sigue igualado Y por lo que vemos, ninguno se conforma ¿No te parece Diego? Los dos lo quieren ganar Ninguno está conforme con el empate Cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Los dos han hecho un esfuerzo descomunal Barbona La juega profunda Barbona Busca sorprender con ese pase Le va a pegar La pelota se va muy desviada Boca Juniors Realiza otra modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Es ahora o nunca Cambio de frente directo a un compañero Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver qué intenta Fernández Allí la recibe Abre muy bien la defensa con este pase Mete un Se eleva y cabecea Se juega la vida y saca la pelota Se anticipa Y la aleja del área Gran pase Es un pase que rompe la defensa Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Y termina empatado el partido Amigos del fútbol A pesar de la igualdad en el marcador Ha sido un encuentro apasionante Y Dieguito ¡Gracias!